A partir del 16 ya no se podrá hacer absolutamente ningún trámite nuevo, entonces estamos haciendo la invitación a toda la ciudadanía para que pase a trancar su credencial antes del 15 de enero o el 15 de enero inclusive que vamos a estar atendiendo hasta la medianoche, hasta el último ciudadano que esté formado en la fila, no sé, así sean tres, cuatro cuadras o 500, 600 ciudadanos se les va a dar una ficha para si no se las alcanza a tramitar hasta la medianoche con esa ficha acudan al día siguiente pero solamente los que estén formados en la fila. Y que tengan esa ficha. Que tengan esa ficha que les vamos a entregar porque seguramente como pasa todos los cierres va a haber muchos ciudadanos que estén haciendo fila. Del 0-3 ahorita ¿cómo concluye la renovación de la credencial de elector? Mire, la credencial 0-3, este, hay, bueno, se hizo un programa muy intenso de notificación domicilio por domicilio, se notificaron aproximadamente 30 mil domicilios en el 0-3. Este, no encontramos más que el 40% de los ciudadanos, digamos, con 0-3 y este han estado viniendo, acudiendo ciudadanos a renovar su credencial 0-3 pero no en la proporción o la medida en que nosotros, nosotros quisieramos. De ese 40% que se localizó, este no está viniendo, digamos, como nosotros quisiéramos que estuviera asistiendo a renovarla. ¿De este 40% cuántos han acudido hasta estas fichas? Yo creo que de esos 40% que representarán unos 8 mil ciudadanos, este, no, un poquito menos, 6 mil, yo creo, han venido a implementar su credencial como unos mil, yo creo, mil 500 cuando mucho, desde que se inició el programa de la promoción, o sea, de la notificación domiciliaria más bien. Estaba viendo ahí en los comerciales, en la televisión que se pueden hacer las citas de manera electrónica, ¿cómo ha respondido la gente si está viniendo? Sí señor, mire, este, hay dos formas de cómo puede el ciudadano sacar su cita, su cita para su credencial o obtener su credencial. Una es acudiendo directamente al módulo, que es un poco más salvado porque tiene que esperarse a, digamos, a que se atiendan las citas. Y otra es a través de las citas, 0-1-800-433-2000. Este, si saca la cita por internet, en la página electrónica del Instituto del Ciudadano no se tarda más que 10 minutos cuando mucho, porque los trámites son, digamos, las citas son muy precisas y este ciudadano no se tarda nada más lo que se tarda el, digamos, el trámite de la cadencia.